En Pucallpa, la llegada de la Fiscal de la Nación, Gladys Echaiz, motivó la presencia de los medios de comunicación de la región. Sin embargo, debido a una descoordinación, no fueron recibidos inicialmente, hecho que generó una protesta. La Fiscal de la Nación, Gladys Echaiz, llegó a Pucallpa para inaugurar la nueva sede del Ministerio Público en dicha ciudad. Sin embargo, la convocatoria a la prensa para cubrir el evento no fue coordinada debidamente, hecho que generó un malestar entre los periodistas. Por más de una hora y media, la sede del Ministerio Público permaneció con acceso restringido para los periodistas. Algunos cuestionaron dicha medida en aras de libre ejercicio periodístico. Esperamos con paciencia una explicación con detalle, cuál es la razón sólida que no hay acceso a la prensa. No hay comunicación oficial del porqué la negativa del ingreso a los medios de comunicación de nuestra localidad. Posteriormente, la Fiscal de la Nación, Gladys Echaiz, al término de la sesión de pleno por la inauguración del nuevo local, se disculpó con los periodistas que no pudieron ingresar al recinto para cubrir la ceremonia protocolar. De otro lado, la Fiscal de la Nación, al ser cuestionada sobre el problema de los aceites vencidos en Ucayali, dijo no saber nada. Ello a pesar que la Fiscalía Suprema ha confirmado la sanción contra la fiscal que autorizó la venta de dichos productos. Gracias.